Vamos a estar haciéndole una crítica a una familia modelo, episodio número 4 de la temporada número 1, episodio número 4 en general de Los Simpsons. La verdad, acá, número, va a una fiesta de su jefe, su familia se porta muy mal, las otras familias se portan moderadamente bien. Digo, hay una parte en el día del campo donde van de su jefe, donde Marsh toma vino, pero no es la única borracha, sino que las demás también se han emborrachado de alguna forma. Y el tema es que él piensa que quedó muy mal con su jefe, pero él empieza a ver de forma muy errónea y tiene una muy mala familia. La verdad, la familia de Los Simpsons hasta acá lo han demostrado, bueno, Bart ha demostrado ser un travisín, pero la verdad su familia es común y corriente, no tiene más. Entonces, Homero, al envidiar que el resto de la familia, por lo menos una familia, si son amorosos, si son tiernos, si son, digamos, gente bien, pues... Yo me quedé mirando este episodio, más que nada, no tengo mucho que comentar porque la verdad creo que no aporta demasiado más que decir que Homero es muy influenciable. Homero, Homero ve a otras personas que tienen otra familia y realmente piensa que se comportan mejor, se actúan diferentes, se actúan un poquito más sensatos, más cosas... No ser mejores personas, pero creo que el trato acá es que cada familia es muy distinta una a la otra y el hecho de querer obtener otro trato ya no sería su misma familia. Porque a ellos se aman, se quieren y están unidos, no por ser una excelente familia, si, sino porque tienen un televisor. Eso es más que nada. Entonces acá vemos eso, vemos como Homero de alguna forma está dispuesto a sacrificar inclusive lo más preciado por él, por su familia, para mejorar toda la situación. Que él mismo se creó en la mente, pero al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Es que no tengo mucho que comentar de este episodio, porque no hay mucho que haya dado. Simplemente que... Simplemente que... Me vamos a omenos mal. Y después... La familia se une por... Que casi explotan todo Springfield. Y... Después están bien, porque van a poder comprar otro nuevo televisor. Creo que la lección de este episodio es, no intentes cambiar a tu familia, por más defectos que tengas, porque al fin y al cabo es tu familia, sos parte de eso. Y nada. Realmente creo que es un muy bonito episodio, pero... Muy flojo en cuanto al análisis. No tiene demasiada profundidad. Eh... Lo que más me impresionó a mí es como es influenciario Homero. O sea, su familia está bien, es normal, común y corriente, no es nada del otro mundo. Y él piensa que eso, cambiando la actitud de su familia, de alguna forma, van a hacer que sean mejores y... No lo son. No son mejores por... Por ello. Bueno, en fin muchachos. Esto... Traté a hablar casi cinco minutos, que creo que es lo mínimo para esto, pero la verdad es que... Este episodio, no digo que es flojito, para nada. Estoy siendo igual de entretenido. Hasta ahora, los cuatro episodios que estuve viendo de la primera temporada... Se me han pasado volando, de una forma inexplicable. Es como mirar... Cuando estaba mirando el temporizador ahí en Disney Plus... Eh... Era como que, wow, ¿ya pasó? ¿Ya está terminando? ¿Qué? ¿Qué rápido? ¿Qué rápido? Pasa... Pasa todo tan sencillamente que es como que, wow, en serio. Pero bueno, no hay mucho más que comentar... Más que... Quiero ver su familia, tal como es, y toda la cosa. En fin. Muchísimas gracias por seguir... Mirándome. Perdón por no analizarlo a fondo, porque en realidad no creo que hay ya mucho a fondo que analizar, Excepto si sos de esas personas que miran detalles en todos lados. En fin, muchachos, por mi parte me despido, hasta el siguiente video, nos vemos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!